Advertencia, este video contiene lenguaje obsceno y palabras que para algunos no tienen sentido, sugerimos discreción. Por si no fue suficientemente claro, quiero decir que este video contiene groserías. Sin censura. Ok, los que no soportan eso, váyanse de acá, porque este video no les va a gustar, y luego no quiero que me dejen la caja de comentarios llena de hate y el botón de dislike en. Ok, fuera. Ok, ya, 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 podemos seguir. Ok, vamos. El otoño había llegado a la isla de Sodor. Los campos pasaban de un amarillo rastrojo a un marrón tierra, y un tractor trabajaba duramente mientras Thomas pasaba resoplando. Un día, deteniéndose en la señal, Thomas vio que el tractor estaba más cerca. ¡Qué mae, pura vida! Soy Terence, estoy aquí en el Berete. Yo soy Thomas y estoy arrastrando un tren. ¡Mae, qué putas le pasó a tus ruedas! ¡No son ruedas, idiota! ¡Son orugas! ¡Puedo ir donde me dé la gana! ¡Sin esas putas vías! ¡Mae, a quién le importa si su alma puede ir a cualquier parte! ¿Algún problema? Perdón, es que ya hace un tiempo yo quería hacer un fan-up de Thomas con expresiones y forma de hablar propia de aquí, de Costa Rica, que es el país donde yo vivo. ¡Ja, ja, 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 ja! Y salió esta miércoles, no madre. O sea, ¿qué? ¡Mae, qué pasó aquí, de verdad! ¡Ay! Pero bueno, aprovechando que tengo su atención, quiero retarlos a que hagan su propio fan-up de escenas clásicas de Thomas, con doblaje usando expresiones y formas de hablar propias de donde ustedes viven, y los suban a YouTube o a alguna red social, preferiblemente a YouTube, que es donde estoy más activo, con el hashtag ThomasLatinoMuyLatino. Bueno, asegúrense de poner bien las mayúsculas para que pueda encontrar el hashtag. En fin, ¡Feliz 15 de septiembre!